Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Gracias a la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Creo que, como siempre lo he manifestado, el diálogo, la buena disposición, la voluntad son recursos que se utilizan para poder llegar a acuerdos que beneficien y que nos permitan tener mejores documentos, llámense leyes, reglamentos, acuerdos o lo que sea, pero que sean en beneficio de la gente, de la sociedad. El día de hoy tuvimos aquí un debate serio, fuerte, por una propuesta de obvia y urgente resolución para atender una ley que ya había sido aprobada, de entrega a recepción, que cada vez la sociedad exige que sean más claras y transparentes, porque el saqueo que se ha dado en este país y del que Quintana Roo no ha sido excepción. Está a la vista de todos y no podemos continuar con simulaciones de querer ver que las cosas están correctas cuando muchos que han abusado del servicio público aún andan libres y que jamás han sido molestados y que eso deja mucho de antecedentes a la sociedad de la confianza que deben de tener en sus gobiernos y sobre todo en este caso de sus diputados o representantes populares. Quiero dejar claro que mi intención no es ofender ni faltar el respeto a nadie y debo de empezar por el respeto que le merecemos a los electores que nos pusieron en estas curules en la decimosexta legislatura. Hoy en comisiones tomamos la determinación de corregir algunas situaciones de tiempo y de corrección para poder permitirle a la auditoría superior del Estado cumplir con un deber que esperemos que en esta ocasión sí sea al 100% porque siempre ha estado muy cuestionada su acción y quiero decir que lo hicimos de buena fe con la voluntad de siempre de avanzar en los trabajos que tenemos encomendados en esta legislatura. Así que el dictamen ya está, el dictamen lo votamos a favor. Obviamente lo que cuidamos es que las sanciones, aunque no establezcan específicamente cuáles son, pero que sean aplicables las leyes civiles, penales y de la contraloría y de la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos a quien cometa actos de abuso en el servicio público o irregularidades como funcionarios públicos. Eso realmente se cuidó porque de haberlo eliminado, de haberlo derogado, estuviéramos pues prácticamente teniendo una ley de entrega-recepción inútil y que no lleva el espíritu de atender el rendir cuentas correctamente y entregarle a otro gobierno cuentas claras y que puedan ellos revisarla con amplitud y aplicar las leyes a quien le corresponda si así es. Es cuanto. Muchas gracias.